La segunda característica de la época del impresionismo es la expansión económica de Europa al mundo. El capitalismo occidental europeo se va a expandir a los últimos rincones de la Tierra. Incluso Asia, África y Oceanía se van a repartir entre las potencias europeas. Pero paralelamente a esta expansión capitalista y política de Europa hacia todos los rincones del planeta, va a tener su contrapartida. Que de los rincones más remotos y alejados de Europa, van a llegar obras de arte, van a llegar influencias estéticas. Yo acá les pongo el hecho del grabado japonés, la estampa japonesa, que es lo que más se menciona en las historias del arte, porque Japón justamente se estaba abriendo al mundo con la irrupción de una nueva época, de una nueva dinastía, los Meiji que van a permitir abrir Japón al mundo, que había estado cerrado durante siglos. Entonces Japón también sale al mundo. Vamos a tener ópera, la famosa Madame Butterfly de Puccini, que nos habla de las, sin sabores amorosos entre un marino norteamericano y una dama japonesa, ¿no es cierto? Pero también en la estampa, en los grabados que llegan al europeo, que muchos hacen coleccionistas de arte oriental, van a llegar una nueva manera de componer, de ver la realidad. Se dice que la pintura japonesa o el grabado pone más énfasis en el detalle que en la totalidad, a diferencia de la pintura en el neto corte académico donde importa primero el bosque y después el árbol. Entonces la expansión europea produce influencias, acá hay un error de ortografía, perdón, lo acabo de ver, perdón por los que ven en video exótico. Entonces la expansión mundial europea tiene como contrapartida la influencia de distintos rincones del planeta, oriente en la composición, en la libertad compositiva, como después a principios del siglo XX va a influir África en el primer Picasso, ¿no? De manera tal que esta es otra de las características propias del entorno del impresionismo. Gracias.